De la misma manera que existe en España una comisión o una conferencia de presidentes autonómicos, yo creo que habría que crear en Andalucía una conferencia de presidentes de diputaciones, de los ocho presidentes, que nos reúna cada seis meses y que le hablemos de sanidad y que le digamos lo que nos dice la gente, que no hay médicos y que esto no va de cifra, y que se lo podamos decir en una conferencia de presidentes de diputaciones. No tiene problema el presidente de la Junta. De los ocho tiene seis del PP y dos del PSOE, así que no le podemos ganar ninguna votación. Que no tema. Lo que queremos es debate, analizar y llevarle a la mesa de Santelmo los problemas de los municipios. Porque alguien me puede decir, bueno, eso ya lo hace la FEN. No, la FEN no es eso. La FEN es una asociación de municipios que no tiene vinculación jurídica, más allá de los organismos creados con la laula, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Yo estoy hablando de una conferencia de presidentes de diputación que se reúna cada seis meses de manera obligatoria y meterla en el Estatuto de Autonomía si es necesario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!